El grupo Zumex, fabricante valenciano de máquinas exprimidoras, elige el parque empresarial Táctica de Paterna para ubicar sus nuevas instalaciones. Paterna inicia las obras de rehabilitación de la Cueva de Alfonso XIII para salvarla de la ruina y convertirla en un edificio de uso social y cultural. Se inicia la limpieza del Camino de los Moles bajo el recordatorio por parte de Medio Ambiente de que el municipio dispone de un ecoparque para depositar escombros. Un año más serán los vecinos del municipio los encargados de votar en redes sociales las películas que se proyectarán en el cine de verano de Paterna. Las proyecciones tendrán lugar los días 7, 14, 21 y 28 de julio a las 10 y media de la noche en la Cava Grand. Que paséis un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con más noticias aquí en Home TV, tu canal en Paterna.